buenas señores de una entrega más para el canal y vamos a ir a farmear en esta ubicación los las piedras no las piedras duales piedras de sangre duales tienen que haber matado a la vez de 60 de sangre para poder hacer el recorrido estamos haciendo ahora como encarando para la catedral superior pero ya que no suben escaneador a la izquierda y matan al bichito pero no agarra la recompensa también un clásico de los liches pero bueno lo que importa es que tenemos que darles las gracias claro que sí a nuestro queridísimo arán juan un saludo para vos papi un abrazo grande que me ha facilitado la información para no poder hacer el vídeo luego de eso vamos a volver a este punto no antes de pelear contra gascoy muy muy fácil una boluda que hacemos después nos vamos a volver hasta donde está el bichito de nuevo eso es muy muy importante porque algunos decían que hay quedándose la escalera y dicen y viniendo como he hecho en otros vídeos ahí no sé qué pasó bueno podría funcionar y pero no es así hay que volver a hacer luchito y matarlo de nuevo sin agarrar la recompensa como pueden ver el bichito no ha dejado ningún tipo de la panita nada ningún ítem para agarrar eso quiere decir que está funcionando ya llevamos dos veces vamos a ir a hacerlo una tercera vez nos vamos a tirar vamos a correr hacia el infinito y más allá como yo siempre digo está todo editado todo más gesto pero es mentira esto editado este íbamos a ver desde este punto vamos a pegar la vuelta y vamos a ir a matarlo por último es que usted puede hacerlo todas las veces que sea necesario está muy bueno porque lo pueden hacer tanto sea desde la primera vez que juega blog o más adelante si quieren crear nuevo pj esta forma también les facilita bastante las cosas lo matan y automáticamente ya pueden empezar a recoger las recompensas yo lo hice tres veces así que me va a dar tres fragmentos de piedra de sangre idénticas o duales señores espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartir suscribirse denle like y comentar nos vemos en próximas entregas señores chau chau